esta es la torta tres leches delicioso con esta torta tres leches partiendo seis huevos siempre a poco tamaño voy a agregar una taza de aceite de vainilla muy poquita lo que voy a hacer es mezclar una taza de harina de trigo de todo uso con una cucharada colmada de polvo de hornear lo voy a mezclar muy bien y lo voy a tamizar arriba de la preparación con un cernidor voy a poner todo esto acá ahora con movimientos envolventes voy a integrar todo esto voy a aplicar toda la preparación en este molde como les digo son 25 minutos en 200 grados pero recuerden que siempre depende de cada horno pueden tener un horno que tenga más potencia y se quema así que siempre estén atentos la salsa tres leches no se corten una lata grande de leche condensada leche evaporada que se consigue en el barrio chino en Argentina muy pero muy muy pesado yo le voy a poner leche entera y esto lo van a mezclar muy bien con una batidora y ya está voy a mojar el bizcocho del horno así tiene que quedar bien blanquito miren la textura de este bizcocho y lo voy a dejar reposar un poco y luego le voy a poner la mezcla de tres leches arriba para que se impregne y lo voy a cubrir yo lo voy a cubrir con crema ahora la torta reposó un poquito este bizcocho lo voy a pinchar con un tenedor para que absorba bien toda la esta todas la dejan así por un rato esto tiene que estar bien embebido crema chantilly para cubrir esta torta tres leches voy a hacer una crema chantilly pero creo que lo original es con merengue a mi el merengue no me gusta así que voy a hacer una crema tengo 200 de crema de leche o natilla le dicen en algunos países y voy a agregar tres cucharadas de azúcar flor o azúcar impalpable miren va ahora vamos a cubrir la torta con la crema y ya terminamos vamos a llevar ahora la voy a cortar esta es la torta tres leches delicioso un saludo un saludo un saludo